Buenas tardes, hermanos y hermanos en Cristo. Que la abundancia de gracia de Dios estén sobre todos y sobre cada uno de ustedes. Y tengo un chiste interesante que contarles. Una mujer iba de mucha prisa a la farmacia para recoger medicinas para su esposo. Regresó a su auto, se dio cuenta que había dejado sus llaves adentro del coche. La mujer se encontró un viejo gancho para colgar ropa en el suelo. La miró y le dio. Y se dijo, no sé cómo usar esto. Ella inclinó la cabeza y oró a Jesús para que le enviara ayuda. En cinco minutos, un motociclista viejo se le acercó. El motociclista era un hombre barbudo que llevaba en la cabeza un pañuelo viejo con una estampilla de calavera. Se bajó de su moto y preguntó si podía ayudarle. Ella le dijo, si mi esposo está enfermo, olvidé mis llaves en el coche. ¿Puedes usar este gancho para abrir mi coche? Él le dijo, claro que sí. Se acercó en auto y en menos de un minuto aprió en auto. Ella aprazó al hombre y entre lágrimas dijo, Gracias Jesús por enviarme a un hombre tan duelo. El hombre escuchó su oración y le contestó, Señora, no soy un hombre bueno. Acabo de salir de la cárcel ayer. Estuve en la cárcel por robo de coches. La mujer aprazó al hombre nuevamente, sollozando y dijo, Oh, gracias Jesús, aún más me mandaste a un profesional. Hoy Jesús nos dice cortesamente que somos oradores sin vigor. La cultura en la que vivimos no nos ayuda a ser buenos oradores. Nuestra cultura es mundana. Los triunfos y avances de la tecnología han creado una confianza enorme en la ciencia y la capacidad inventiva del humano. Como resultado, esta misma cultura pinta a la religión como señal de debilidad, porque nos vemos dependiendo en Dios para cosas que se supone que ya no necesitamos, como el perdón, la gracia, los milagros, los sacramentos, la oración y dones espirituales. Según este punto de vista, Jesús, Jesús es un hombre agradable y viadoso con algunas buenas ideas, pero básicamente débil. Ninguno de nosotros está conscientemente de acuerdo con este punto de vista. Y es por eso que estamos aquí. Pero debido a que vivimos en esta cultura mundana, esta visión distorsionada de Dios y Jesús puede filtrarse en nuestras mentes sin que nos demos cuenta, afectando sutilmente nuestra vida de oración. Pensamos que solo porque Dios no nos responde de la manera en que esperamos que lo haga, no nos está respondiendo en absoluto. Hoy Jesús nos recuerda que debemos tener fe y confianza y militadas en Dios. No hay oración que hagamos sin que Dios se dé cuenta de ella. Dios nunca descansa. Él anhela que lo llenemos con nuestros miles de oraciones. Él está buscando ansiosamente los corazones que confíen en Él lo suficiente para pedirle incesantemente todo lo que necesitan. Él siempre contesta nuestras oraciones, incluso cuando la respuesta es no. porque Dios es nuestro Padre lleno de sabiduría, amor y todo poderoso. No debe haber límite para nuestra confianza en Él. Debemos orar siempre sin cansarnos, siendo constantes en nuestra oración, como la viuda con sus peticiones a juez, al igual que Moisés, cuando intercede por la victoria en la batalla contra los amalescitas. Debemos ser constantes en dar gracias, constantes en nuestro arrepentimiento, constantes en alabanza y constantes en traer a Dios cada necesidad que se nos presente. La constancia basada en la confianza es el camino para convertirnos en mejores oradores. Es necesario para cada uno de nosotros pasar el tiempo todos los días a solas con Dios. En realidad, siempre podemos orar. Quizás no mientras estamos participando en una reunión, pero sí mientras caminamos hacia la reunión y de regreso. Quizás no mientras trabajamos escribiendo un reporte, pero sí mientras conducimos hacia el trabajo y de regreso a nuestro hogar. Tal vez no mientras estamos compitiendo en el campo de soccer, pero sí mientras descansamos durante el partido. Nuestra vida está llena de miles de pequeños momentos solitarios cuando estamos solo sin nadie presente. Jesús quiere ser parte de estos momentos especiales. Él quiere compartir estos momentos con nosotros porque quiere compartir su vida con nosotros como lo demostrará una vez más hoy en venir a nosotros en la Sagrada Comunión. Esta semana llenemos todos estos pedacitos de tiempo privado con oración dándole gracias a Dios, pidiéndole lo que necesitamos y prometiéndole que lo seguiremos sin importar a dónde nos pida que vayamos. ¡Gracias!